La blanca a la 1 y después dar a esa fila de 3, la 9 también tiene que ir a la buchaca, 9 en la escala de dificultad, porque la blanca tiene que hacer reacción y además de hacer una reacción en cadena, digamos, para mandar la 9 también a la buchaca. Que no se le desacomode nada, que todo esté bien puesto. Tiro por arriba, tiro English. Y ahí le da. Deja ir el suspiro. Unas expresiones que le salen del alma, porque ya necesitaba ese punto también. Muy buena velocidad, como hace la curva perfecta, la bola blanca, la cue ball para mandar la 9 a la buchaca. Por algo se llama el título de magia y truco.